chicos muy buenos días en bienvenidos a un día más de trabajo que todos los que todos nos encontremos muy bien de salud y con el ánimo de seguir siempre adelante chicos siempre el ánimo arriba y ahí vamos a ver que nosotros vamos a responder de mejor manera bien nosotros estábamos trabajando con lo que son áreas de polígonos regulares e irregulares recuerden que cuando tenemos polígonos regulares no tenemos ningún tipo de eje inconveniente vemos el tipo de polígono que es y aplicamos las fórmulas del área eso es lo todo lo que tenemos que hacer y también de las figuras en este caso como es un cuadrado un triángulo un rectángulo un hexágono todas esas figuras y también de un paralelogramo chicos no se olviden cómo hemos hecho esos ejercicios bien vamos a ubicarnos en la página 68 chicos página 68 ejercicio número 2 literal b por favor si cuando nos den un tipo de ejercicios primero analicemos la figura si estamos de acuerdo chicos analicemos la figura qué tipo de figura es pablo qué tipo de figura es el literal b el b es un cono un cono será un cono chicos sí creo a ver no analicemos bien el cono es redondo el cono es redondo chicos qué figura es es una pirámide vean ustedes el cono recuerden que es así el cono es así ahí tenemos el cono si estamos de acuerdo chicos pero la figura que tenemos ahí no es un cono es una pirámide cuántos lados tiene a ver cuántos lados tiene Andrés más h cuántos lados tiene Andrés no importa ángel a ver vamos a heidi vivanco cuántos lados tiene contemos por favor cuántos triángulos tiene cuatro triángulos cuatro seguro cuenten bien cinco triángulos cinco bien entonces es una vean chicos contemos bien por favor yo no sé de dónde sacan ustedes que tienen cuatro si tenemos ahí contemos dije observemos el gráfico que tenemos con eso no tenemos ningún tipo de dificultad es una pirámide pentagonal si estamos de acuerdo una pirámide pentagonal entonces para encontrar el área total del pentágono nosotros debemos lo más fácil hacer por separar lo más fácil recuerden que una pirámide está compuesta por primero por una base dependiendo del número de lados que tiene cuántos lados tiene la base chicos cuántos lados tiene la base contemos la señor bryan piedra cuántos lados tiene la base señor bryan piedra cinco cinco muy bien entonces la base tenemos que es un pentágono no es cierto recuerden ustedes que y debemos observar que no más que datos nos da recuerden que en estos datos nos da la longitud de lado cuánto mide el lado me van a ayudar cuánto mide el lado 10 centímetros no es cierto 10 centímetros de lado miren ya tenemos el lado del pentágono qué más nos da el apotema si nos damos cuenta ahí también nos da cuánto vale el apotema vale 6,9 eso muy bien me van a ayudar ustedes 6,9 centímetros si estamos claros centímetros no es cierto bien luego tenemos qué más qué más se dan cuenta que existe ahí altura altura del triángulo la altura del triángulo cuánto está cuánto mide 22 centímetros cuánto 22 centímetros ya 22 centímetros muy bien con esos datos vamos nosotros ya a encontrar las áreas bien verán con estos datos lo primero que debemos observar es el dibujo que tenemos en en dónde los dibujos que tenemos en el ejercicio primero tenemos una pirámide desarmada no es cierto si le armamos vamos a tener la pirámide pentagonal entonces aquí recuerden que tenemos primero un pentágono y vamos a encontrar el área del pentágono área sería igual a perímetro de la base no es cierto en este caso perímetro por apotema sobre dos mil ese es el área para encontrar perdón esa es la fórmula para encontrar el área de un pentágono no se vayan a olvidar todos esos datos por favor entonces área del pentágono o de la base en este caso perímetro aquí es igual cuánto vale cada lado del pentágono cuánto vale chicos 10 10 cuántos lados tenemos 5 5 para encontrar el perímetro verán que el perímetro es lo de afuera qué debo hacer multiplico 10 por 5 en este caso serían 50 50 centímetros que es el perímetro por 6,9 centímetros sobre cuánto sobre 2 aquí puedo simplificar uno 25 entonces que me queda área sería igual 25 por 6,9 cuánto me da chicos rapidito la multiplicación 25 por 6,9 rapidito la multiplicación chicos 172.5 centímetros cuadrados ya tengo el área de que de la base ya tengo el área de la base pero me pide el área total y para el área total recuerden que tenemos triángulos isósceles que es un triángulo isósceles el que tiene los dos lados iguales iguales y uno desigual recuerden eso chicos tenemos un triángulo isósceles entonces yo le voy a obtener el triángulo de esta manera voy a dibujar el triángulo isósceles la base cuánto vale cada lado cuánto vale 6,9 no ese es el apartema 10 centímetros 10 la base vale 10 chicos cuánto vale la altura 22 la altura es la no es la altura de la pirámide sino la altura del triángulo no es cierto esta altura vale 22 y cómo la altura del triángulo divide al triángulo isósceles en dos partes iguales la base ya tenemos aquí no importa para encontrar para encontrar el área de cada triángulo cuál es la fórmula cuál es la fórmula para encontrar el área del triángulo verán que eso ya vimos chicos por favor cuál es la fórmula base por altura eso a ver chicos por favor sólo un estudiante está trabajando base por altura sobre dos verán que yo voy escribiendo siempre las fórmulas usted debe ir estudiando usted debe ir repasando debe ir grabándose las fórmulas cuál ha sido la fórmula para encontrar el área del triángulo base por altura sobre dos bien tenemos la base cuánto vale la base cuánto vale la base 10 centímetros 10 centímetros cuánto vale la altura 22 22 sobre 2 puedo simplificar no es cierto entonces qué me queda altura perdón área del triángulo es igual a qué 5 por 22 cuánto será 5 por 22 120 120 seguro 110 ya no a ver veamos hagan bien 22 por 5 centímetros cuadrados centímetros cuadrados ya tenemos el área pero de qué de un triángulo cuántos triángulos son chicos a ver a ver no 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 vean la figura 5 5 no es cierto aquí encontramos el área de un triángulo de uno miren por eso está entonces qué debo hacer para encontrar el área total de los triángulos multiplicar por 5 eso multiplicar por 5 entonces el área de los triángulos cuánto sería 550 550 550 centímetros cuadrados muy bien si está claro esta parte por qué razón sales 550 centímetros cuadrados está claro aquí hicimos sólo de un triángulo verán chicos sólo de un triángulo y veo en mi figura veo en mi figura cuántos triángulos tengo señor chasis cuántos triángulos tengo cristian mande cuántos triángulos tengo en la figura cuenten chicos cuenten por Dios 5 5 a ver cristian por favor cuenta el número de triángulos está en la figura está en el librito muy bien ya me dijeron la respuesta estamos correctos 5 pero aquí obtuvimos que el área sólo de un triángulo que nos dio 110 centímetros cuadrados como nos dice encontrar el área total de todos los triángulos que sería 550 para encontrar el área total de la figura que debemos hacer sumar el área de la base más el área del lateral hablemos así el área lateral y tendríamos área total sería igual área de la base más área de los triángulos área lateral área total sería igual a qué área de la base cuánto vale el área de la base 172.5 centímetros cuadrados más el área lateral que sería 550 centímetros cuadrados cuánto nos da el total 725.5 área total seguro 722.5 centímetros cuadrados si estamos de acuerdo chicos profe si a Germán le dice que se le acaba de ir al internet y que tuvo que reiniciar el router porque tuvo un problema ya no hay problema 722.5 muy bien chicos preguntas por favor con respecto a esto miren observemos siempre observemos la figura que nos dan observemos la figura que nos dan y en base a eso vamos descomponiendo miren primero nos dio una base luego nos dio un triángulo recuerden que cuando es un polígono en este caso solo un prisma escucharánme bien cuando es un prisma se forma que de las bases dos bases que son polígonos regulares y cada polígono regular está conformado de que de triángulos rectángulos oírame bien chicos por favor bien vamos a hacer el literal c rapidito esto ya está copiado chicos chicos si ya por favor a ver me van a ayudar el literal c que le observan que es a ver que me puede decir literal c observen el literal c vean la figura que tenemos en el literal c un octágono perdón un octágono no es un octavo las bases sí pero qué es es un pentágono a ver vean bien los lados primero recuerden que tenemos es un prisma primero es un prisma si estamos de acuerdo si tú le unes todo te va a dar un prisma el prisma cuántas bases tiene ocho no 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 dije lados cuántas bases tiene el prisma dos base inferior base superior ahora sí cada base muy bien ahora sí vamos a analizar cada parte la base cuántos lados tiene la base ocho eso muy bien cada lado la parte lateral del prisma de qué está conformado vean ahí bien la figurita qué es cuadrado o es un rectángulo cuadrado eso listo muy bien cuando usted ya analizó eso vamos a ver los datos que nos dan qué nomás nos da nos da el apotema no es cierto cuánto vale el apotema veinticuatro como un centímetro eso veinticuatro punto un centímetro decímetros o centímetros 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 ya gracias muy bien luego tenemos qué más tenemos qué otro dato tenemos base la medida de un lado no la base la medida de un lado sí cuánto vale el lado dos decímetros dos decímetros muy bien entonces el lado mide dos decímetros estos datos tengo mil pero qué otro ahí analicemos qué nos damos cuenta que las medidas son diferentes debemos transformar a una misma medida cómo transformamos a una misma medida vamos a multiplicando a decímetros recuerden que aquí tenemos centímetros decímetros metros recuerden esto les enseñaron desde la escuelita centímetros decímetros metros cuando voy en este sentido multiplico por diez pero cuando voy en este sentido divido para diez si estamos de acuerdo chicos ya entonces voy a transformar la decímetros voy a irme de derecha a izquierda qué debo hacer qué debo hacer ahí a ver para diez ya estamos de acuerdo perdón no sería al revés perdón si es al revés perdón si por qué tienes razón ya si es que vamos a transformar aquí sería que perdón me disculpan si tienes razón ahí dividimos y así multiplicamos o estamos bien o estamos mal a ver si voy a estamos bien ya entonces ahí muy bien chicos esto ya les deben haber dado listo si yo tengo veinticuatro punto un centímetros debo dividir para cuánto para diez para transformar a qué a decímetros no es cierto entonces aquí cuánto me quedaría veinticuatro punto uno para para diez cuánto me queda cuánto me queda recorro la coma un un espacio me quedaría dos punto cuarenta dos coma cuarenta y un decímetros he transformado esto a decímetro cuando va de menor a mayor dividimos cuando va de mayor a menor multiplicamos esa es la forma más fácil cuál es mayor el decímetro o el centímetro cuál es mayor el decímetro eso entonces qué debemos hacer ahí como va de menor a mayor dividimos no es cierto o no dividimos para diez estamos de acuerdo entonces mil listo entonces ahora qué vamos a hacer lo primero a encontrar el área del cuadrado que es lo más fácil el área del cuadrado que es igual recuerden que el área del cuadrado es igual lado por lado cuánto vale el lado del cuadrado si usted se fije en la figura cuánto valdría cuánto vale cada lado del cuadrado dos decímetros dos decímetros por dos decímetros cuánto sería el área dos por dos cuatro decímetros cuadrados muy bien ya tengo pero aquí hemos obtenido de un cuadrado cuántos cuadrados tengo en la figura ocho ocho qué debo hacer para encontrar el área de todos los cuadrados multiplicar ya por cuánto multiplico por ocho ya cuánto me daría el área total de los cuadrados treinta y dos decímetros treinta y dos eso treinta y dos decímetros cuadrados muy bien ya tenemos esta parte de aquí ya tenemos muy bien qué nos falta encontrar el área de qué de las bases recordamos aquí es igual el área del polígono área yo tengo una pregunta sí el cuadrado no tiene cuatro lados yo sé que el cuadrado tiene cuatro lados pero el área aquí es igual lado por lado la la el perímetro sería lado más lado más lado eso sí ya área del polígono es igual es igual perímetro por apotema sobre dos ese es el área del la base cuánto vale cada lado chicos ya área del polígono sería igual dos cada lado cuántos lados tengo en el en el perdón en la base cuántos lados tengo ocho ocho como son dos cada lado cuánto sería el perímetro a ver chicos el perímetro es lo de afuera como son ocho lados y cada lado vale dos dos decímetros cuánto sería el perímetro chicos al cuadrado perdón 16 decímetros al cuadrado a ver perímetro nunca es al cuadrado área es del cuadrado perímetros son lineales sería 16 decímetros por el apotema cuánto vale el apotema 2.41 decímetros sobre dos simplifico aquí uno y aquí ocho área de la base sería igual 8 por 2.41 cuánto me da rapidito 8 por 2.41 decímetros cuánto me da rapidito chicos 19.28 19.28 19.28 decímetros cuadrados este es de la una base oígame bien de la una base cuántas bases ¿cuántas bases tengo? dos chicos dos ¿qué debo hacer a esto? multiplicarle ¿por cuánto? por dos ¿por qué? porque son dos bases eso muy bien ¿cuánto me daría entonces aquí? área sería igual a qué área de las bases ¿cuánto sería? rapidito tablas 38.56 38.56 decímetros cuadrados esto es de las bases oígame bien entonces ahora para encontrar el área total ¿qué sería? área total es igual área del cuadrado del área lateral ya vemos área lateral más área de las bases y ahí tendríamos área total sería igual área lateral perdón 32 decímetros cuadrados más área de las bases 38.56 decímetros cuadrados ¿cuánto me da total el área? ¿cuánto me da el área total? 64 a ver sumen bien 70.56 decímetros cuadrados 70 ya gracias muy amables 70 coma 56 decímetros cuadrados ahí tendríamos ya el resultado recuerden chicos que hemos hecho dos ejercicios uno de una pirámide y otro de qué del prisma en este caso prisma octagonal ¿estamos de acuerdo? sí hemos hecho pero la parte lateral está formado ¿de qué? de cuadrados no de rectángulos escuchárame bien entonces mire siempre ¿qué les acabo de indicar? que observen bien la figura verán que aquí hemos hecho por partes hemos observado la figura y lo primero que hemos hecho poner aparte en los datos que nos dan mire me dio el apotema y debo observar otra cosa que las unidades sean las mismas si estamos de acuerdo las unidades tienen que ser las mismas para no que no desentone todo mire yo transformé a la misma unidad luego hice por partes área lateral que era de los cuadrados como conozco el lado entonces voy aplicando las fórmulas verán que aquí apliqué otra fórmula área del cuadrado es igual lado por lado y recuerden esto cuando usted vaya a trabajar con áreas ahí es la unidad al cuadrado pero cuando es perímetro es la unidad lineal es decir elevado a la 1 no tiene en este caso exponente estamos de acuerdo si tiene exponente pero no al cuadrado sino a la 1 estamos de acuerdo chicos luego cuando ya encontré el área del cuadrado de 1 solo que hice aquí multipliqué por 8 porque multipliqué por 8 porque son 8 cuadrados para poder encontrar el área lateral cuando ya tengo el área de los de la parte lateral voy a encontrar el área de las bases mire pero como aquí recuerden que son dos bases primero hago de la 1 luego multiplico por 2 como hicimos en esta parte cuando ya encuentro el área de las bases ahí si hago el área total aquí es igual área total es igual a que área lateral que es esta de acá más el área de las bases mire y ahí obtuve que el área total que me dio 70.56 decímetros cuadrados inquietudes hasta ahí chicos ¿está entendido? bien de aquí el día lunes trabajamos simplemente con qué con lo que es el área perdón el día martes el área del cilindro y el área de la pirámide truncada y con eso finalizamos lo que son áreas por favor estudiar estudiar lo que es fórmulas de áreas fórmulas no se vayan a olvidar verán que todos los días yo estoy recordando cuáles son las fórmulas pero no estoy encontrando respuesta para poder aplicar esto repasen estudien por favor para que no tengan dificultades hasta aquí hasta este tema usted va a subir a la plataforma la semana 3 hasta aquí ¿cuántos ejercicios hemos hecho el día de hoy? dos por favor con figuras con imágenes y todo si es posible saque una copia si es que puede tome una foto y haga los cálculos eso no tengo ningún inconveniente chicos preguntas hasta ahí ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿sí?